hola mis amigos bienvenidos sean a un nuevo vídeo este aprovechando que mi esposa ha nacido unas compras aquí voy a tratar de aprovechar el tiempo para grabarles un vídeo que ya tenía tiempo queriendo hablar de eso porque he tenido pláticas con algunas personas y me han estado comentando qué tipo de negocio se podía emprender o no sé si la persona está en méxico está aquí pero yo les voy a explicar algo de lo que yo he aprendido este una de las cosas que he aprendido es que para poder emprender un negocio necesitas tú tener conocimiento más que nada porque como les dije yo en algunos de los vídeos yo emprendí muchas cosas hice muchas fallas perdí mucho dinero porque en unos negocios se necesitaba comprar como por ejemplo la maquinaria se necesitaba comprar material entonces este si perdí bastante dinero aparte de dinero perdí mucho tiempo entonces este lo que yo sí te quiero transmitir es o más que nada que si conoces el área donde vas a poner a invertir o más que nada a emprender hazlo pero si no lo conoces te va a llevar mucho tiempo vas a perder mucho dinero vas a perder porque los negocios normalmente yo leí un libro que habla que los japoneses para cuando conforman uno más que una empresa ellos a los cinco años es un bebé o sea está pequeña y luego ya los 10 años ya 10 10 más o menos 10 12 años se podría decir que es como un adolescente ya te empieza a dar rendimientos este ya a los 20 25 ya es una persona madura ya puedes tú comer de ella o vivir de ella entonces este yo por eso con mi negocio yo tengo mucha calma a veces yo veo que mi hijo se desespera o las personas pero yo porque yo leí ese libro entonces este más que nada también en ese libro decía que todo lo que tú quieres emprender o quieres hacer ya lo tienes adentro o sea ya sabes y yo me hice una pregunta alrededor de eso que decía ese libro este pues porque decía eso o más que nada que significaba eso y yo descubrí que si es cierto por eso es que yo me dediqué al negocio de la jardinería porque porque si ustedes se fijan yo todo el tiempo que yo llegué a eeuu desde que me vine cuando cuando les digo cuando viene contratado y ellos aquí a california yo me vine y empecé a trabajar en el campo de gol yo tuve un trabajo nada más recuerdo que fueron como unos dos meses tres meses porque llegué en diciembre si más o menos como 23 meses y este y mi tío que me recibió ya en paz descanse este él me consiguió ese trabajo lo que sería en el country club y ya de ahí para adelante yo trabajé todo el tiempo ahí o sea me encerré yo en ese trabajo y yo dure pues 12 años y básicamente el negocio ese pues era pura jardinería entonces mientras yo estaba ahí y cuando empecé yo les digo a tener problemas por mis propias decisiones y lo que andaba haciendo yo tuve un accidente y yo vi lo que es bastante pagar dinero a la ciudad pagar dinero al gobierno para poder este yo perdí mi carro perdí muchas cosas entonces este de ahí yo empecé a buscar ayuda dije ya ya no estamos bien entonces fue por eso que yo encontré ese libro y pero antes de encontrar el libro fue un lazo de que yo empecé a intentar muchas cosas empecé por la computadora empecé a hablar del internet empecé a muchas cosas y yo hacía pero en ese trayecto encontré ese libro pero ya había recorrido y había gastado bastante dinero entonces este ya había invitado a muchas personas y como les dije muchos no creen entonces yo no tenía conocimiento básica básicamente de lo que yo estaba tratando de emprender yo aprendía y luego invertía compraba la maquinaria y luego ya después este pues yo quería rendimiento pero es tiempo se lleva bastante tiempo para que tengas el rendimiento del negocio y yo no entendía eso la verdad porque yo no sabía yo nada de negocio se puede decir porque yo les digo yo todo el tiempo he trabajado o sea había trabajado ahora ya lo entiendo entonces cuando yo leo esa frase que dice todo lo que tú quieres hacer o emprender ya está dentro de ti y tu riqueza está dentro de ti de uno mismo entonces lo que yo te aconsejo porque yo descubrí eso y te aconsejo ahora que busques algo que tú sepas hacer yo en mi caso yo dije pues lo que yo único que sé hacer es el negocio de la jardinería entonces voy a entrar por ahí y por eso es que yo abrí el negocio y me ha ido muy bien o sea yo tengo tres años cuatro años con el negocio ya casi vamos por los cuatro yo digo que me va muy bien porque yo sé lo que estoy haciendo o sea yo estoy bien documentado sobre el negocio este y aparte la duración que va a tener y yo tengo una meta donde voy a llegar el crecimiento de la compañía y todo está saliendo perfectamente conforme al plan que habíamos sacado que yo más que la que yo había calculado escrita escrito por escrito este porque lleva el tiempo que debe de tener y el crecimiento que lleva yo si fuera yo a veces hablo con el primo que me ayude le digo yo si fuera jardinero de 15 16 años yo fuera millonario porque yo veo que el negocio es si tú cuidas tus clientes los clientes este negocio básicamente cada año se duplica o sea crece solamente que seas tú muy malo para trabajar o que tengas muy irresponsable vas a perder tus clientes ese es el único detalle que hay que si los empiezas a perder vas a quedar mal pero clientes todo el tiempo te van a llegar todo el tiempo recomendaciones o lo que yo tengo la herramienta buscar en google google mail todo eso todo el tiempo entonces por eso yo en este negocio me va bien porque yo tengo mucho conocimiento de esto y aparte yo me con la experiencia que voy a agarrando voy a conociendo más y más y aparte me interesa una cosa y voy y aparte me gusta más que nada entonces el consejo es ese búscate algo que tú ya sepas hacer porque si tú sabes hacer comida si tú eres bueno para hacer comida si tú eres bueno empieza por ahí trata de hacer no sé vender si estás en eeuu trata de vender a tus vecinos en casas o a tus amigos porque yo les voy a decir una cosa y muchas de las veces a veces los amigos familiares de uno o las personas de uno en lugar de ayudarle a uno se ríen y ese es un problema bien entonces tú trata de expandirte busca amigos compañeros en la en tu vecindario donde sea y tú con tu anuncio y muchas muchas de las veces a las personas les da vergüenza pero si tú sabes hacer por ejemplo carnitas y tú sabes hacer hay personas aquí en eeuu que les va muy bien vendiendo carnitas entonces este en méxico y en méxico yo digo que somos imparables yo no hablo de de que te animes y eso yo estoy hablando porque aquí en eeuu para yo buscaba maneras yo como yo una meta que tengo en un futuro es poner un restaurante porque a mí en mí todo el tiempo me ha gustado vender tacos porque yo le ayudaba a mi mamá y a mí no me da vergüenza eso entonces este yo tengo un sueño ese de poner una taquería o algo pero algo chiquito donde la gente pueda llegar y yo le llamo pisi corre comes y por casi por para llevar porque yo vi un modelo de negocio cuando yo recién llegué aquí viví en santana california este un señor tenía un negocio de esos y me gustó como lo tenía y yo quiero hacer algo así este entonces pues a mí me gusta y es una de las cosas que yo este negocio de la jardinería yo hablo veces con mi hijo y yo lo veo como que él no me cree pero este negocio es cansado ya cuando tenga uno 60 55 ya te vas a cansar ya no vas a poder hacer el mismo esfuerzo puedes subir un árbol porque te caes y te quebras un hueso imagínate entonces yo la entrada es esta pero realmente por eso yo estoy ahorrando y mucho porque yo sé que en el futuro voy a necesitar pero más que nada quiero invertir en otros negocios para eso me va a servir este negocio porque ya estudié bien tengo bien estudiado cómo voy a hacer mi plan entonces este si dios me deja vivir y si no pues el dinero va a estar ahí entonces lo que nosotros de lo que yo te digo es eso tú búscate una cosa más que nada que te guste que no se te haga algo que tú hay voy a ir a trabajar y no porque cuando tú disfruto como yo disfruto ser jardinero aunque no lo crean yo me levanto temprano y yo me voy y todo y yo a veces veo a mi hijo que es un pesar levantarse y porque a veces no sé si no a veces no te gusta a veces lo ves tú como pues porque no no todos estamos hechos para el negocio es lo que yo siempre lo voy a decir entonces hagan eso búsquense algo que realmente te guste lo disfrutes aparte de todo no te frustres porque no vas a encontrar de la noche a la mañana algo que te va a dar dinero y lo otro consejo que te voy a dar trata de que porque muchos de los latinos tenemos eso yo he platicado con muchas personas y esperamos que en el primer año el negocio te dé dinero no hagas eso nunca no es ambicio porque irán a mucha a mí me han criticado a mí me dicen pero es bien ambicioso y yo cuando veo que alguien de los que me están diciendo eso hacen un negocio y yo digo tú eres más ambicioso porque tú quieres el dinero rápido y esa es una ambición mala pues más que querer tú que porque un negocio yo les digo yo estoy bien documentado yo leí ese libro y este de los emprendimientos y básicamente eso es lo que yo entendí que el negocio tienes que llevarlo en etapas y tienes que tener básicamente un escrito o un plan por eso los bancos cuando tú vas a pedir el dinero prestado para un negocio ellos te piden un plan de negocio se llama un plan de negocio y lleva todas las fases del negocio desde que tú lo abres hasta cuando va a dar dinero yo incluso a veces cuando me han invitado yo tengo familias que me han invitado a mí un negocio y yo los veo como que ellos se asustan cuando yo les digo y cuánto me vas a dar o sea cuánto va a de dinero para atrás porque yo como siempre voy a decir una cosa el dinero no lo regalan el dinero es bien difícil conseguirlo el dinero se suda el dinero cuando es legal entonces haga de cuenta que ustedes tienen que hacer eso búsquense un plan más que nada hagan un plan al momento de emprender pero más que nada conozcan lo que van a hacer no inviertan este también otra de las cosas si vas a hacer un negocio yo les digo en mi propia experiencia si vas a rentar un local trata de no buscar un local que sea barato porque a veces porque muchas veces como que es decir porque era porque por ejemplo si vas a comprar si vas a vender comida un ejemplo si vas a vender ropa yo les digo porque yo en méxico yo intenté poner una tienda de ropa y yo me basé mucho en eso pues les vuelvo a repetir por mi falta de experiencia y porque yo no conocía el negocio ni donde me estaba metiendo y es una falla bien grande entonces eso se le llama a conocer el nicho o el mercado donde te vas a meter tienes que estudiar eso tienes que saber empaparte de eso para poder invertir tu dinero porque si no vas directamente a perderlo y a quedarte sin nada entonces lo que le decía yo por ejemplo cuando tú vas a rentar un local para lo que sería un ya sea un restaurante o una venta de una tienda de ropa trata de buscarlo que sea caro porque los que son caros están en áreas que son bien concurridas y yo cometí un error eso cuando yo abrí mi tienda de ropa o la tienda de ropa con mis hermanos de méxico buscamos un lugar el más barato y nos fuimos lejos del centro y yo no sé por qué digo yo no sabía yo lo admito que yo no sabía entonces cometimos ese error la tienda no producía mucho nos nada más para lo que sería los pagos de la renta y eso pero ganancias no nunca realmente tuvimos entonces por eso fue que yo la cerré a los que me conozcan ya saben que si fue ahí este yo la cerré porque yo realmente con un negocio que mismo me da negocio no me da perdón no me da dinero pues para que lo quiero entonces este la verdad lo cerré y yo te doy esa recomendación búscate un lugar que aunque esté caro pero te veis bien porque va a ser una zona concurrida si vas a hacer por ejemplo un negocio también hay que hay que conocer bien los permisos si vas a abrir no sé una ferretería u otro tipo de negocio tienes que saber a qué tiempo tienes que hacer legal el negocio a qué tiempo los impuestos y todo tipo cosas para que no te vas enredado en un torbellino de problemas y al final de cuentas tengas que cerrar entonces este por eso te digo no nomás es abrir un negocio porque yo puedo decir ahorita yo voy a ir a con cinco mil dólares voy a comprar una franquicia y yo no sé ni qué franquicia es o no sé por ejemplo si una franquicia de restaurante no sé si se vende bien no sé si le gusta a la gente porque yo no estoy investigando y en realidad yo no sé entonces este voy los invierto y los voy a perder yo por ejemplo puedo decir también voy a hacer un negocio si veo una persona que está tratando de emprender algo yo digo yo voy a invertir contigo pero en bolsas como les puedo decir algo que no sea necesario pero se viene a la mente por ejemplo bolsas de papel un ejemplo pero que las usen no sé para tapar un carro y yo básicamente yo no conozco ese ese y no ni si hoy inventar eso entonces no nomás es decir eso que yo ya tengo 10 mil 20 mil y yo voy a meterlo no hagan eso nunca lo hagan prepárense investiguen pero les vuelvo a repetir esa frase que me hizo pensar diferente y es esa que todo lo que tú quieres emprender y lo que lo que ya sabes es lo que te va a hacer rico a ti y date cuenta de eso está ya dentro de ti a veces tú puedes te digo tú a lo mejor tú sabes hacer buenas comidas a lo mejor tú sabes no sé este lavar a lo mejor tú en algún tiempo estudiaste hacer flores a lo mejor lo único que te falta te voy a decir una cosa es mercadearlo o sea tratar de tener tu nicho de mercado buscarlo donde puedes emprender si puedes vender por internet si puedes vender por oa tus vecinos pero siempre se empieza por ahí por las personas que están cerca de ti cuando vas a vender algo yo les digo a veces en la familia así porque yo traté de vendemos muchas cosas y la verdad este si te dan vuelo y te dicen todo pero tú trata de ir con personas desconocidas la verdad es la verdad trata de no vayas con tu familia ni con tu gente ve como con personas desconocidas porque son los que más te van a ayudar esa es una cosa que está bien como se puede decir también escrita hasta con letras de oro porque yo te lo puedo garantizar porque a veces si habrá una persona o dos que te van a ayudar pero en realidad los que están dispuestos a dar la cara por ti a partirse el lomo contigo van a ser siempre personas ajenas a tu familia todo el tiempo porque eso así es y yo lo tengo bien hecho este pero cuando necesites un consejo o algo trata de buscar te digo a personas que no sean de tu mismo círculo porque pues por eso están en ese mismo círculo la verdad porque pues todos piensan igual ya llegó mi esposa iré voy a entonces voy a dejar este vídeo voy a seguir una segunda parte y te digo las únicas conclusiones que te digo es son esas piensa conoce el negocio conoce el nicho se le llama nicho donde vas a entrar conoce todos los permisos que necesitas este más que nada investiga bien sobre lo que vas a donde vas a meter tu dinero porque el dinero cuesta dinero cuesta ganarlo al dinero no lo regalan cuídalo mucho y más si lo trabajas con esfuerzo si tienes un empleo este trata de ir para adelante busca mucha ayuda para el que si tienes alguna otra duda una pregunta eso es lo que yo te puedo decir bien en este vídeo voy a grabar un segundo vídeo y yo te voy a seguir ayudando pero mándame tus preguntas para hacer un vídeo exactamente o sea concreto al negocio que tú necesitas saber este espero se les haya quedado claro más o menos es pues los consejos básicamente están hechos a grandes rasgos espero les haya ayudado este nos vemos en el próximo vídeo no se les olvide compartir y dejarme un comentario dejarme una pregunta más y si estás viendo este vídeo y tú eres la persona que me preguntaste este trate mandarme la pregunta para ser más exacto con el tipo de negocio que necesitas porque les digo yo hice muchos pero no todos pegaron algunos todavía están funcionando este pero no me dan mucho rendimiento esa es la verdad entonces este pues nos vemos en el próximo vídeo y espero te haya gustado la pequeña explicación déjanos un like y encienda la camanita para que te lleguen las notificaciones nos vemos en el próximo vídeo